Bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Ahí voy a compartir la pantalla, así vamos a comenzar el taller del día de hoy, donde vamos a trabajar el concepto de columna izquierda. Bien, perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, todo perfecto. Buenísimo, Varo. Bien. Vale. Excelente. Bueno, los voy a silenciar por una cuestión de... para poder... les voy a pedir que silencien los audios, así podemos empezar y no hay ruido de fondo ni interrupción. Bien, empezamos. Bien, antes que nada, bueno, recordar qué es el coaching ontológico, para qué sirve. El coaching ontológico es una disciplina que permite a las personas poder conseguir resultados eficaces, resultados óptimos. También sirve para poder desarrollar un bienestar personal, tanto en las relaciones que tenemos con los demás, ya sea en el ámbito familiar, profesional o empresarial. Hoy la herramienta que vamos a ver, que es la de la columna izquierda, nos va a servir para trabajar en todos estos ámbitos que estamos... estoy mencionando, en el ámbito familiar, profesional y también en el ámbito organización. Bien. Un segundito. Si pueden silenciar los audios, por favor. Gracias. Bien, ahora sí. Bien, entonces, hoy lo que vamos a trabajar es la herramienta que se utiliza desde el coaching, que es la herramienta de la columna izquierda. ¿Qué entendemos por columna izquierda? Bien. Pensemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, dividirlo, hacer una raya en el medio y dividir un lado izquierdo y un lado derecho. Esto no tiene nada que ver con ni el hemisferio izquierdo ni el hemisferio derecho que tiene el cerebro. Y, en el lado izquierdo, vamos a poner, como aparece acá en esta imagen, todo aquello que digo, que pienso, que siento, justamente, pero que no lo digo. O sea, lo pienso, tengo una conversación privada, pero no lo transmito, no lo digo a otras personas. A ver un segundito, por favor, si pueden silenciar el audio. Gracias. Bien, entonces, lo que pienso, lo que digo, lo que siento, pero no lo digo. O sea, lo tengo en mi conversación privada, lo tengo para mí, y no lo transmito y no lo digo a otras personas. Y, por otro lado, está lo que digo, que justamente no es muchas veces aquello que pienso, que siento, lo digo de otra manera o directamente no digo aquello que estoy pensando o sintiendo en ese momento de una forma o de forma literal. Entonces, ¿cómo funciona la columna izquierda? Por un lado, tenemos los pensamientos, los sentimientos, que pensamos, pero no los decimos a otras personas, o decimos parcialmente esa información, o a veces directamente no lo decimos. Y, por el otro lado, tenemos aquello que decimos en nuestras conversaciones públicas, o esas conversaciones que tenemos con otras personas, y donde muchas veces, digamos, no transmitimos o no decimos todo aquello de forma literal. Vamos a ver por qué. Bien, entonces, para empezar a transitar o entender más en detalle qué es la columna izquierda. Por un lado son aquellos pensamientos o sentimientos que eligen venir, digamos que estos pensamientos, estos sentimientos que eligen venir, uno no tiene muchas veces control o dominio de los mismos, vienen de forma automática, vienen de forma rápida, o hay algo que dispare estos sentimientos, estos pensamientos, a veces primero siento, me emociono, y después, luego, tengo el pensamiento en relación a aquello que estoy pensando. Por otro lado, justamente, estos pensamientos, estos sentimientos, no pueden ser ni desplazados, ni eliminados. Entonces, uno, llegan estos pensamientos, llegan estos sentimientos, y uno, de su columna izquierda, en esa parte que vimos, separando nuestro cerebro de una columna, del lado izquierdo y del lado derecho, no pueden ser desplazados o eliminados. No podemos elegir lo que va a pasar, tampoco, o lo que sentimos, y ocurre esto totalmente independiente a nuestra voluntad. Entonces, muchas veces, uno está en una conversación pública, y todo el tiempo nos llegan este tipo de pensamientos y estos tipos de sentimientos, o a veces sentimos y después pensamos, o viceversa, y esto está, digamos, transitando en nosotros todo el tiempo. ¿Qué componen, justamente, estos pensamientos, estos sentimientos, que tienen independencia de nuestra voluntad? Bueno, lo componen juicios, lo componen opiniones, juicios negativos, inferencias, que ni siquiera llegan a ser juicios, es lo que uno infiere sobre cierta información que uno ha recibido, a veces de forma parcial, a veces no, o alguna información que uno puede llegar a tener, y sobre eso hace una inferencia, que ni siquiera llega a ser un juicio. Hay prejuicios, hay suposiciones, hay emociones, hay sentimientos. Digamos que acá, todo esto compone, justamente, todo esto forma parte de lo que es, y lo que compone nuestra columna izquierda. Entonces, lo importante en este caso es entender que todo esto nos pasa, que todo esto nos pasa todo el tiempo, que es independiente de nuestra voluntad, y nos pasa a nosotros, y también le pasa al otro, u otros interlocutores que tenemos en frente de nosotros. Entonces, eso es importante que uno lo tenga presente. Y, en el caso de algunos de ustedes, que están haciendo la formación de coaching, para poder certificarse como coach, esto también, obviamente, le pasa y le cae a la conversación, la persona que está coachando en una conversación de coach. Entonces, también el coach viene también con su columna izquierda, que está conformada de todo esto. Entonces, justamente, ¿dónde está el poder de decisión? En elegir qué hacer justamente con estos pensamientos, expresarlos, u ocultarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa y dice, ¿qué voy a hacer? Si yo digo lo que pienso, digamos, acá tenemos una dicotomía, ¿no? ¿Qué hacemos con la columna izquierda? Que bueno, ahora que ya sabemos, o que tenemos algunos distintos demás, y sabemos de qué se trata esta columna izquierda, la pregunta es, ¿qué hacemos con la columna izquierda? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué hacemos con la columna izquierda? ¿Qué opinan? Mariano, buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Por lo que hubo leído hoy, es bueno, es bastante preciso o bueno como mejorar esa columna izquierda, como hacerse cargo, y interpretarla, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Alguien opina igual que de Julio? ¿Alguien que opina diferente? ¿Qué hacemos con la columna izquierda? Fundamental hacerte consciente. Bien, muy bien. Similar a lo que pasa con las emociones, que hay que saber gestionarlas. Bien, muy bien. Así es, excelente. Acá vamos a llevar algunas herramientas que nos van a servir, y también uno se sabe que existe esta columna izquierda, porque si uno no sabe que no existe, o no tiene, digamos, este distingo, es difícil poder después trabajar todavía. ¿Qué más? Yo diría que eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional también. No sé, me parece. Porque, como decía el compañero, yo no controlo las emociones que me vienen, pero sí puedo controlar las reacciones de mis emociones. Creo. Sí, a veces sí y a veces no, porque si yo tengo un momento de enojo porque algo me hace enojar, por ejemplo, tengo una discusión o me entero de algo que es de mi desagrado, me va a enojar, y a veces es muy difícil manejar este tipo de emociones. Está relacionado con la inteligencia emocional porque, digamos, que hay emociones que forman parte, sentimientos que forman parte de esta columna izquierda, no solo los pensamientos, porque va todo de la mano, los juicios, pensamientos, emociones. Si yo tengo una emoción negativa, obviamente mi pensamiento no va a ser positivo y mi conducta, obviamente, va a ir en conformidad con ese tipo de emoción. Si yo estoy enojado con alguien o alguien hace algo que me hace enojar o, digamos, me entero de algo que me provoca enojo, lo mismo que si me entero de algo que me provoca alegría. Si yo tengo un pensamiento positivo y una emoción positiva, y obviamente mi conversación va a ser positiva y mi gestionalidad también. Entonces, bien. ¿Sí? ¿Alguien más quiere aportar algo? Hola, buenas noches. No, también. Perdón. Yo quería decir... Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Quiero decir que, según el texto que leímos hoy, la columna izquierda hay que hacerla consciente en primer paso. El primer paso es hacerla consciente. El segundo, aceptarla. Porque no siempre uno la acepta. Cree que la tenemos que tapar porque justamente es nuestra zona oscura. Y muchas veces no queremos aceptar esa parte oscura nuestra. Nos es difícil. Sí, tal cual. Y el tercer paso, creo que haber leído, que es poder decir las cosas de la columna izquierda, pero de una forma asertiva, donde logremos aprendizaje de las dos partes y lograr concretar acciones eficaces para poder tener una mejor relación con la otra persona y para poder realizar la tarea que tenemos que realizar. Y para poder también tener una buena imagen nuestra. Eso es lo que yo creo que es como una síntesis de lo que leímos hoy. No sé si está bien o no. ¿Están todos de acuerdo? ¿Todos comparten? ¿Alguien que piensa diferente? Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo... Buenas noches. Yo creo que más o menos, porque si a veces uno retiene todo eso, lo que piensa, lo siente en una discusión o una charla, cualquier cosa, y no lo dice, no lo expresa, todo eso va a repercutir en algún momento en el cuerpo. Creo que hay que decirlo y tratar de moldear una conversación más amena y no ir a la violencia como estamos acostumbrados acá en Argentina o en el mundo está pasando todo eso. Pero decir lo que pienso y decir lo que siento. Sí, me parece que lo difícil es tratar de ser pertinente y poder hacer todo este análisis en el momento que sucede. A mí me pasó puntualmente una situación que no pude manejar y hoy escribiéndola en el ejercicio pude resolverla, escrita, pero no la pude resolver en la situación. Porque la criagola, el sentimiento, la emoción, digo, me parece que ahí está el punto, ¿no? Hacer todos esos mecanismos rapiditos para salir airoso. Puede ejercitar... Claro, eso es práctico también, ¿no, Mariano? Porque muchas veces uno, como dice Silvina, después, con el tiempo, se da cuenta, podría haber dicho esto o aquello, y ahí como que reevalúa o reflexiona qué podría haber dicho, cómo lo podría haber dicho. Y ahí dice también el texto que podríamos pedir una nueva cita o entrevista con la persona, o si es alguien de confianza, volver a hablar con la persona para poder decir todo lo que no pudimos decir o dramatizarlo de alguna forma antes de hablar con esa persona lo que queremos decirle para no justamente crear estos... este conflicto, ¿no? Entre nosotros y la otra persona. Bien, bien. Eso creo que... Es como crear un equilibrio. Porque por un lado, como decía Damián, no decir las cosas que no decís te quedan adentro y es como un daño para ti mismo. Pero por otro lado, no podés destruir cosas por decir todo lo que te parece. Sí. Bien. ¿Alguien más? Seguir creo que había levantado la mano también. Se quería aportar algo. Sí. Sí, buenas noches. Es un poco redondear... ¿Cómo andamos? Es un poco redondear lo que han ido expresando cada uno de los chicos. Perdón, ese fue mi teléfono. En realidad, lo que yo entiendo por columna izquierda es que ella siempre está presente y el tema es qué es lo que hacemos nosotros con la columna izquierda. Absolutamente. ¿Cuál es el procesamiento que nosotros le vamos a dar? Entonces, en principio, lo de escribirlo está bueno como ejercicio propio y recordando conversaciones. Pero yo creo que a medida que vamos haciendo... A ver, trayéndola a la luz, a la columna izquierda, sabiendo que está ahí, reconociendo que está ahí, se va a ir volviendo más natural que nosotros nos podamos comunicar de manera asertiva. Eso también es cambiar nuestro observador hacia la charla que vamos a tener. Por ejemplo, hace rato una señorita, no recuerdo el nombre, perdón, dijo preparar la charla. Yo puedo preparar un montón de cosas, pero nunca voy a poder preparar qué es lo que la otra persona me va a responder. Y eso puede hacer que mi preparación, si yo la hago muy estructurada, cambie y mi columna izquierda se altere más. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, está bien, pero si uno va preparado a la conversación, siempre va a estar mejor preparado. Sí, sí, pero si uno va preparado con una conversación para posibles conversaciones que se trabaja previa, digamos que uno va a poder estar más atento a la columna izquierda, además si le cuesta o si va a ser una conversación difícil o sabe que esa conversación se puede poner complicada. Muy bien, excelente, todos gracias por sus aportes. Yo me haría una consulta. Cómo no, adelante. Perdón, yo no leí el material, no lo vi que lo haya mandado, perdón. Te consulto si tiene que ver en nuestro módulo, creo que no, pero a lo mejor para la invitación del taller. Pero bueno, sí, decime. Ah, perdón, ¿tiene algo que ver con el lado físico del cuerpo o nada que ver? No, no, la columna izquierda habita en nosotros, por eso hice la aclaración, es como que pensemos en nuestro cerebro y dividirlo con una línea al medio, a la izquierda van este tipo de pensamientos, sentimientos, y a la derecha es lo que uno dice, serían, a ver, la columna izquierda para que uno lo entienda y tomando conceptos de coaching, serían las conversaciones privadas que tenemos. Tenemos que distinguir dos tipos de conversaciones que se trabajan y se entiende en coaching. Por un lado, las conversaciones privadas que somos las que tenemos internas, estos pensamientos internos que no los compartimos con ellos, los tenemos con nosotros y las conversaciones públicas. Las conversaciones públicas son aquellas que tenemos con las personas que nos rodean y viceversa. Entonces, la columna izquierda son estas conversaciones privadas, volvemos de vuelta antes de avanzar. ¿Y pueden ser positivas también, no solo negativas? Sí, por supuesto, digamos que estos son pensamientos o sentimientos que eligen venir y que vienen todo el tiempo, pueden ser positivos, negativos, por eso es importante tener registro de esto, porque muchos de los pensamientos que a veces pueden venir negativos, o uno tenerlo con una emoción o una emocionalidad negativa, uno los puede pasar a positivo, o por lo menos tener registro que está teniendo este tipo de emocionalidad, poder dominarlo, manejarlo, y poder tener una conversación lo más asertiva. Entonces, esto es lo que compone la columna izquierda, esto que son nuestras conversaciones íntimas, privadas, con nosotros mismos, y que ahora vamos a ver que a veces, por eso, esto es lo que habíamos visto acá. ¿Qué hacemos con la columna izquierda? Si no lo expreso, pude arruinarme todo, alguien lo que dijo, si yo no lo digo, o lo digo de esta manera, me va a hacer mal, me va a hacer físicamente, me puede traer, no sé, algún problema de físico, hay gente que a veces si no dice lo que piensa, no sé, que le duele el estómago, no sé, tiene como una sensación de acidez, o digamos, que se siente muy mal, y físicamente, digamos, que tiene registro y lo manifiesta, por no poder decir aquello que quiere decir, entonces, si no lo expreso, puedo arruinarme todo, pues bueno, tengo que decirlo, como que tengo que hacer esa descarga, tengo que decirlo, porque también, bueno, como alguien mencionó, puede traer problemas de salud, no descargar, quedarse con eso guardado que no se suele decir, sin embargo, ¿qué pasa? Si lo expreso, puedo arruinarlo todo, ahí está la paradoja de la comunidad izquierda, si uno lo dice tal cual, lo está pensando, lo puedo arruinar todo, entonces, si no lo digo, me puedo arruinar yo, porque me puede traer problemas a mí, quedarme con esto guardado, hasta consecuencias físicas, algún tipo de dolencia, o a cosas hasta más graves, pero si lo expreso, puedo arruinarlo todo, porque si yo lo digo tal cual lo pienso, tal cual lo tengo en la mente, sin filtro, como se suele decir, sin anestesia, puedo arruinar todo, una relación, una relación amoral, una relación personal, una relación de familia, una amistad de muchos años, lo que fuere, porque recordamos que todo el tiempo nos estamos moviendo en conversaciones, tanto uno conversa con otra persona, y la persona conversa con uno, entonces, ¿qué hacemos con la columna izquierda? Entonces, eso es muy importante. Vamos a empezar a ver cómo procesar la columna izquierda, algo ustedes aportaron del material que leyeron, muy buenos sus aportes, gracias, entonces, la columna izquierda justamente está compuesta por reacciones automáticas, esto que vimos recién en el detalle anterior, y esta capa reactiva es tóxica, e intentamos mantenerla fuera de la conversación, esto como dice la analogía, ¿qué pasa? Uno puede tragar mucho tiempo sapos, ¿cómo ser para tragar, digamos no tragar sapos, y después terminar escupiendo o vomitando dragones? Esa es la paradoja justamente de la columna izquierda. Si yo digo tal cual lo que estoy pensando en este momento, aquí, ahora, con la persona que tengo enfrente, o grupo de personas que tengo enfrente, corro el riesgo, justamente, si tengo esto muy guardado, muy presionado, por mucho tiempo, sin decirlo, o, depende de la situación, la emocionalidad, me es tan fuerte la carga emocional que tengo, o sea, estoy muy enojado, o tengo una carga emocional muy fuerte, lo digo tal cual, es como, se ve acá en esta ilustración, es como un dragón, abro, digamos, prendo lanzallama, e incinero a toda la persona que tengo a mi alrededor, o a él, o a los interlocutores que tengo enfrente a mí. Entonces, buenísimo, yo me voy a sacar lo que quería decir, dije lo que tenía que decir, no lo filtré, lo dije totalmente sin anestesia, pero después las consecuencias, como vimos en el slide anterior, pueden ser terribles, no sé, a nivel laboral, no sé, me puede costar el trabajo, a nivel de una relación, puedo terminar una mitad de años, una relación de pareja, con mi esposa, con su que, compañero, compañero, se puede malograr o terminar, terminar, tener una conversación que después nunca más se pueda arreglar, o decir cosas de las cuales en este acto seguido me voy a estar arrepintiendo, o en ese momento, o después, y que después es muy difícil dar marcha atrás y remediar. Entonces, como decía Maturana, lo dicho es dicho por alguien, si yo digo algo con otra persona, pues me tengo que hacer cargo de eso que estoy diciendo. Entonces, si uno le dice tal cual, a veces le nace, tal cual le fluye, a veces en un momento de enojo uno no mide esto, como que la columna izquierda queda liberada, y uno, en un momento a lo mejor de mucho enojo, de mucho, digamos, odio, una situación así, uno dice las cosas y después no sabe cómo pedir disculpas, decir, uy, lo que acabo de decir, y ahora, ¿cómo voy a solucionar esto? porque uno no pudo dominar esa situación ante una situación de mucho, que realmente pasa en ese tipo de situaciones. Entonces, es complicado tenerlo, hay que tenerlo muy presente esto, cómo no tragar zapos y después terminar vomitando dragones. Entonces, vamos a ver acá un ejercicio de la columna izquierda, este puede ser cualquier tipo de conversación que uno tenga en su trabajo, también uno lo puede llevar a su vida personal. Entonces, vamos a ver primero lo que sería la conversación pública, la conversación que se tuvo o se podría llegar a tener. Entonces, aparece la primera pregunta, bueno, ¿qué novedades tienes con lo más de San Isidro? Bueno, la persona o el interlocutor nos puede dar, decir, bueno, sí, tengo novedades, todavía no había muchas novedades, el proveedor todavía no nos contactó, no tuvo mucho tiempo de llamarlo, la verdad que no pasó demasiado. Bueno, cumplió la conversación y entonces uno le pregunta, bueno, ¿y qué piensas hacer? Justamente, ¿no te llamó? Digamos, ¿está frío el cliente o creo que vos quieras a comunicar eso? Bien. Entonces, el otro le puede decir, bueno, sí, lo voy a llamar, ya lo tengo agendado, esta semana me voy a comunicar, le voy a mandar un mail, ya le mandé un mail, pero todavía no respondió. Bueno, seguimos con la conversación, bueno, ¿cómo manejamos ahora las posibilidades que ya existen? Bueno, déjame ver que a ver cómo lo podemos hacer, de qué forma, o bueno, tenés razón, si yo mañana ya me contacto, hablo, de a ver si definimos esta situación. Bueno, continúa la conversación, entonces puntualmente con el champagne, ¿cómo quedó la propuesta? La propuesta comercial de un producto que uno está comercializando. Bueno, sí, sí, todavía no respondieron, sí, un cliente respondió y vamos a avanzar con esta propuesta, otro todavía está pensándolo, porque está también evaluando otra propuesta que le están haciendo otros compradores. Bien. Continuamos. Entonces, bueno, fíjate entonces si lo podés encaminar. Bien, ahí termina, espero tu, espero tu llamada, a ver, que vos me llames para poder ver si avanzaste con esto que acabamos de hablar recién. Bueno, esto parecería una conversación bastante común, bastante típica que uno puede tener a nivel laboral, y uno la puede trasladar al ámbito personal. Eso sería la conversación pública, si uno la ve, una conversación bastante, bastante asertiva, bastante educada, bastante correcta, podemos decir hasta políticamente correcta, que puede pasar en cualquier ámbito laboral. Sin embargo, vamos a ver cuál fue la conversación privada que tuvo esta persona que tuvo esta conversación pública. Entonces, por un lado, cuando hizo la primera pregunta, preguntó esto, pero había descreimiento de parte de la persona. Sabía perfectamente que no tenía ninguna novedad. ¿Qué novedad tenés con Loma de San Isidro? Por lo que respondió la otra persona, entonces ya uno en la columna externa en la conversación privada, ya estaba totalmente descreído y que uno sabía perfectamente que no tenía ninguna novedad. Es lo que yo decía. Le voy a preguntar esto, pero ya sé lo que me va a contestar. Bien. Seguimos. Más descreimiento a partir de la respuesta, justamente, sabía positivamente que su próxima respuesta sería más espectacular. ¿Y qué piensas hacer? Con lo que vivimos, como que empezó a tratar de manejar o dibujar la situación de cómo salir airoso. entonces, al escribimiento que uno ya tenía le hizo más de escribimiento de donde uno la respuesta era justamente algo que uno previó que iba a pasar y que pasó. Pero, obviamente, uno seguía preguntando de una forma educada para tener una conversación lo más asertiva o, digamos, no terminar en la discusión con algo peor. Bien. Cuando responde, justamente, hay decepción. Sabía perfectamente que sería una nueva mentira. O sea, ya la persona había emocionado que estás poniendo un juicio y estás tildando en tu adentro a esa persona como una persona que está faltando la verdad o que está mintiendo. y después ya sabía que no tenías la más mínima idea y que estás en otro mundo. Entonces, fíjate vos cómo uno fue preguntando pero cómo fue trabajando su columna izquierda. Y, por último, cuando se era la conversación uno internamente pensó o esta persona pensó vos no podés encaminar nada esto es toda una película de terror y sin final. Entonces, justamente así es como para que veamos en este ejemplo gráfico cómo funciona muchas veces nuestra columna izquierda. Uno está hablando con otra persona preguntando teniendo una conversación pero justamente su columna izquierda sus conversaciones privadas están pensando totalmente lo opuesto o muy diferente a lo que uno está teniendo en esta conversación. Entonces, la pregunta a hacerte es cuántas veces nos ha pasado esto o nos está pasando el tema de tener una conversación con alguien pero la columna izquierda nuestra de estas conversaciones privadas difieren mucho de lo que uno está hablando en esta conversación. La pregunta es abierta a los participantes cuántas veces nos ha pasado esto o no nos ha pasado nunca también puede pasar que uno muchas 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 veces no, decía justo cuando leías la conversación pública a mí lo que me pasaba particularmente es que con la cara muchas veces hablo y leía y se venían un montón de conversaciones asociadas en las que realmente uno tal cual está o con algún descreimiento o confiado por el contrario confiado de que sí lo tiene entonces sí uno por ser correcto por no generar conflictos no generar a veces por sobreexpectativas uno va generando una columna izquierda ya sea positiva o negativa siempre uno va generando como decían muchos en el chat millones de veces pasa esto yo digo que este tema me encanta que estamos tocando hoy porque fue lo que me pasó a mí este mes con la escuela con la falta de información con sentirme defraudado ese sentir descrimiento sobre la escuela porque estuve casi un mes parado y con una información muy básica ¿sabés? una información donde no recibía y como decís vos para no comerme los sapos y después tragarme los dragones ¿no? escupir los dragones si uno se traiga muchas veces los sapos y después pero con bien reventas no puedes controlarlo y explotás y digamos es como que abrís el teléfono cuando me mandaban un mail y me decían que no lo respondiera y cuando pedía información no la tenía y me pareció que este tema estaba muy bien tocarlo hoy porque tenía que ver con lo que no había no había pasado este mes ¿sabés? o sea uno empezó a sentir el descreimiento hacia la escuela porque había pasado esto y me parece que es un tema bárbaro para tocarlo hoy un segundito por favor un segundito Un segundito voy a dejar de compartir la pantalla porque está apareciendo una ventana bien, adelante que escucho lo que estaba diciendo es un tema ideal para hablarlo hoy por lo que había pasado este mes no sé si estaba sacado a propósito pero me pareció muy bueno Bien, perfecto ¿Alguien más que quiera sumar a su experiencia? Sí, estos son talleres que se van programando la verdad que hablamos de la Rueda de la Vida son talleres que se están armando desde la escuela y justo se trabaja la herramienta de la columna izquierda y a lo mejor alguno se siente un poco más identificado por cuestiones que le han pasado como algunos de los participantes mencionaban y algunas cuestiones relacionadas con la escuela pero lo que tenemos que entender con la columna izquierda es que todo este tiempo nos pasan y esto es muy vertiginoso es muy dinámico uno todo el tiempo está estas conversaciones privadas uno las tiene todo el tiempo y están de hecho ustedes ahora yo estoy hablando y su columna izquierda está trabajando y dirá uh, qué bueno la verdad que me viene bien este taller o no qué aburrido a ver cuándo termina esta persona no sé porque tengo otras cosas que hacer o sea todo el tiempo a uno le están está trabajando esta columna izquierda digamos eso es lo que uno tiene que entender y cómo está formada esta columna izquierda este en el primer bueno este es el coaching para ustedes y después cuando el día de mañana ustedes si van a couchar a otras personas entender que el coaching le está pasando esto también este todo el tiempo y cuando uno tiene una conversación a ver trabajan dos columnas izquierdas la mía y la de la otra persona que tengo de frente lo importante es poder bueno por lo menos es muy difícil que pueda trabajar la de la otra persona en nuestra conversación con otra persona de frente pero si uno puede así trabajar la conversación este como se llama la conversación que está teniendo la la que tiene uno entonces eso es importante que uno lo tenga presente bien sigo compartiendo lo que estábamos viendo entonces a ver un segundito bien hasta acá alguna pregunta alguna duda yo quisiera preguntarte algo ¿cómo activamos la columna izquierda en el caso de que no la estemos utilizando? hablaba también algo en el texto de que hay personas también que como que van al choque que dicen todo muy frontal y no analizan esto antes de poder expresarlo es porque la columna izquierda está digamos hay gente que digamos todo el tiempo esta columna izquierda aparece o sea todo el tiempo estos pensamientos estos digamos estas digamos estas conversaciones privadas las tenemos todo el tiempo hay gente que directamente dice las cosas tal y cual las piensa entonces su columna izquierda trabaja digamos prácticamente sin filtro decís lo primero que te viene a la mente entonces tu columna izquierda justamente está trabajando está está muy muy activa digamos directamente no estás teniendo ningún tipo de filtro en ese sentido entonces hay gente que directamente y hay gente que no que piensa antes lo que va a decir y lo dice más de forma más más asertiva y entonces digamos como que mide un poco lo que va lo que está lo que está diciendo entonces depende de la persona que vos tengas enfrente cómo maneja la columna izquierda pero en términos generales muchas veces uno digamos piensa algo y lo dice diferente como estábamos viendo acá en el ejemplo entonces es importante tener lo que es importante acá del taller es entender que esto existe que nos aparece todo el tiempo que la columna izquierda nos está apareciendo todo el tiempo y lo importante es que uno pueda trabajar esta columna izquierda y ver cómo poder resignificar mucho los pensamientos que uno está teniendo entonces algunas preguntas que uno se puede hacer para entenderlo en la columna izquierda o el ejercicio que vimos de por ejemplo preguntas de reflexión para que uno pueda reconocer este caso o cuando uno ha tenido conversaciones o va a tener conversaciones si hubiera querido que pase diferente de lo que viste si hubiera pasado si hubieras dicho textualmente tu columna izquierda como vimos en el ejemplo anterior si pasaba si la persona le decía esto a la otra persona cómo hubiera resultado esa conversación cuál fue la consecuencia pedimos si por favor pueden silenciar los audios si son tan amables gracias por irme de fondo y ahí te voy a silenciar a todos después le vamos a tener la oportunidad de abrir nuevamente su sabio gracias entonces ¿qué hubiera pasado si hubieras dicho textualmente tu columna izquierda como vimos en el ejemplo pero ¿qué hubiera pasado si la persona directamente le hubiera dicho lo mismo lo que pensó a esta persona esa conversación seguramente hubiera tenido una conversación detonada con los ánimos emponados una conversación que no hubiera terminado bien que hubiera tenido seguramente gritos o muy detonada esté con un ánimo de enojo de ira o algo peor entonces ¿cuál fue la consecuencia por no haberlo dicho? ¿cuál fue la consecuencia justamente de no haberlo dicho tal cual lo pensaste en la columna izquierda? ¿qué crees que tenía tu interlocutor en la columna izquierda? también es preguntarte ¿qué le está pasando a la otra persona? si bien no le puedes leer la mente pero bueno pensar que está teniendo su interlocutor con la columna izquierda entonces estas preguntas uno se las tiene que hacer previo para tener una conversación o si ya la tuvo una hacer este ejercicio como vimos recién agarrar una hoja de papel del lado izquierdo escribir lo que uno pensó en ese momento del lado derecho escribir lo que realmente pasó en la conversación y empezar a ver cómo fue esa conversación si uno vuelve a tener nuevamente una conversación con otra persona con estas características trabajar esto bueno voy a tener una conversación difícil con alguien pues ya la tuve y la tengo y no tengo que volver a sentar con esta persona entonces pensar por el lado en la columna izquierda lo que uno piensa tal cual textual y después en la columna derecha empezar a resignificar cómo esto pasarlo justamente para tener una conversación lo más asertiva posible y acá algunas preguntas de reflexión que nos pueden ayudar justamente a trabajar en este aspecto y después durante la conversación obviamente no es algo mecánico no es algo automatizado obviamente Ezequiel mencionaba como que a veces si uno se prepara mucho es como que va a ser una conversación muy automatizada yo en ese sentido digamos no diría que esto es así si uno se prepara mejor la conversación uno va a poder tener registro de cómo poder ver a ver uno va a estar un poco más va a estar mejor preparado la conversación que si uno no va preparado Mariano si, da un segundito Ezequiel así redondeo la idea ahí te doy la palabra el tema es si uno no va preparado a la conversación ni más si es una conversación complicada difícil si uno ya la ha tenido con una persona que sabe que la conversación se puede tornar complicada si uno va preparado y va con este ejercicio trabajado uno va a poder ir digamos mejor preparado a la conversación tal vez a lo mejor no resulte como uno pensaba pero seguramente va a resultar mejor de lo que uno hubiera querido si no hubiera ido preparado ¿por qué? porque uno sabe que en algún momento se puede poner complicado sabe que a lo mejor la persona si yo le digo porque uno tiene que hablar de un determinado tema entonces uno se tiene que preparar previamente con estos conceptos sabe que la persona puede reaccionar de una manera si yo le digo de tal manera si le pregunto si hablamos de tal tema que vamos a tener a lo mejor algún punto álgido de la conversación algún punto complicado difícil y que pueda ver que la conversación se pueda digamos subir de tono entonces es importante ver qué pasa en esa situación si la persona me contesta de esta manera como ya me ha contestado o si gesticula de tal manera o si yo sé que en un momento en la conversación tengo que hablar de un tema muy difícil pero la tengo que abordar bueno trabajarla mientras más asertiva una haga la conversación de mejor manera que va a resultar esta conversación después al final de la conversación uno evaluará si es la conversación que quería tener si vio los resultados esperados mejores, peores o iguales pero si uno no va preparado y no va con esto trabajado digamos va a ser muy difícil que la conversación pueda lograr lo que uno se propone o preguntarse para qué quiero tener esta conversación qué me quiero llevar de esta conversación qué quiero lograr al final de esta conversación con esta persona a lo mejor es no sé poder que me pida disculpas poder digamos volver a tener una relación que estaba rota no sé un resarcimiento cerrar una negociación bueno lo que fuere entonces todas esas preguntas uno se las tiene que pensar antes esto es como cuando uno se prepara como cuando se fuera a dar un examen y uno está preparado y dice bueno qué pasa si me preguntan esto qué me pasa si me preguntan tal cosa al otro entonces eso es importante que uno lo tenga presente después puede ser que obviamente no se dé lo que uno pensaba pero si uno va preparado siempre va a estar mejor preparado ante alguna situación imprevista o sabiendo que la conversación más o menos va a ir por un determinado carril imagínense si uno ya tuvo este tipo de conversaciones con esa persona entonces siempre la preparación es una muy buena herramienta y más usando esta herramienta y después la conversación puede empezar bien y se puede desviar o no empezar tan bien y se puede causar pero si uno tiene esto es importante que uno tenga registro de lo que uno lo va pasando durante todo el tiempo con su columna izquierda y después puede hacer el ejercicio o sea el expose de la conversación bueno esta es la conversación que tuve era la que yo había planificado acá fue mejor acá no acá realmente mi columna izquierda me traicionó o dije cosas que después me arrepentí o acá dije lo que quería decir y le dije bien bueno uno hará la evaluación esto como todo es un ejercicio es una herramienta que uno va trabajando y la idea es que uno pueda mejorar y tener las mejores conversaciones posibles más cuando a veces son conversaciones difíciles que uno tiene que tener con otra persona ahora sí perdón si lo que pasa es que por ahí como tenemos poco tiempo no se puede ampliar mucho en los conceptos por lo menos nosotros y más te escuchamos porque sos el que sabes cuando yo no cuando yo hablo de no preparar hablo no es que no me vaya a preparar yo por ejemplo cuando te toca hacer una entrevista cuando te toca charlar con alguien una comunicación difícil si puede la preparación que vos me decís es perfecta o sea perfecta está muy bien en función de qué es lo que yo quiero lograr de esto y cómo va a ser mi comportamiento en función por ejemplo yo con vos tengo roces entonces yo lo que puedo preparar es cómo reaccionar ante tu ataque porque es probable que pase a lo mejor no pero puede suceder ¿sí? ¿por qué? te agrego algo Ezequiel te agrego y te aporto algo más que eso es viéndolos estos conceptos que estamos están estudiando por muchas caras conocidas de algunos que se han cursado conmigo que algunos están cursando pensaron desde el coaching es decir primero ¿para qué quiero tener esta conversación? preguntar el ¿para qué? ¿para qué quiero esta conversación? ¿qué quiero lograr esta conversación? ¿qué me quiero llevar de esta conversación? no el ¿por qué? porque ahí vas a ahí vas si puedes decir ¿por qué quiero tener esta conversación? seguramente te vas a poner en víctima o te vas a poner un rol diferente y te vas a justificar entonces el ¿qué? ¿y el para qué? fundamental si ya tuviste esa conversación con alguien y la vas a volver a tener de vuelta decir ¿qué haría siempre preguntas del coaching? ¿qué haría diferente de lo que hice en la última conversación para poder tener una mejor conversación de la que tuve? lo mejor es una muy buena conversación pero podés apuntar a algo más y tener una mejor conversación todavía de la que hayas tenido entonces no solamente vamos para conversaciones difíciles entonces ¿qué haría diferente de lo que hice? y también pensar bueno qué juicios qué emociones traigo a esa conversación mías vos vas a poder tener dominio si trabajás bien lo que te pasa a vos en esa columna izquierda es tuya no vas a tener dominio de la otra persona pero sí si la persona dice algo hace algo o gesticula algo que a lo mejor a vos te puede incomodar que te puede provocar que te puede mojar o sabés que en algún momento la conversación se puede poner difíciles a veces las personas también usan eso como estrategia para uno sacarlo de foco y digamos como te dice el que se enoja pierde entonces a veces las conversaciones son muy complicadas y la otra persona como puede manipular esa situación o sabe cuál es nuestro punto a lo mejor que dice algo o hace algo que nos va a provocar nos va a enojar o nos va a herir y que bueno ya uno no va a reaccionar de la misma manera la conversación entonces si uno sabe todo eso si uno va bien preparado entonces bueno si esta persona me dice tal cosa y yo sé que a mí me hiere me duele me lastima o me puede hacer enojar o me puede hacer triste o me puede poner una situación de vulnerabilidad me puede manipular bueno cómo trabajar y cómo responder ante esta situación tener registro de la emoción qué juicio si uno va bien preparado la idea no es ganar la conversación pero sí tener la mejor conversación posible que se pueda tener hacerlo más asertiva entonces por eso es importante esas dos preguntas qué quiero de la conversación para qué la quiero qué me quiero llevar a la conversación qué quiero lograr en esta conversación qué cosas quiero dejar en la conversación qué quiero soltar qué quiero llevarme a la conversación entonces con esas preguntas si uno ya las tiene previamente trabajadas bueno a lo mejor uno de los que quiere la conversación es que la persona te pida disculpas poder reactivar una amistad de años que estaba perdida o no sé a lo mejor necesitas más conversaciones por lo menos lograste esa conversación hablar que antes ni siquiera podías hablar porque discutías porque te enojabas porque te peleabas lo que vos quieras llevar a la conversación o lo que vos te quieras llevar de la conversación entonces eso es importante y lo vimos en algunas clases de coaching conversaciones para posibles conversaciones entonces uno preparar la prioridad de la conversación para después tener la conversación para la acción y sentarse con esa persona o esas personas y tener la mejor conversación que uno se pueda tener entonces es importante que uno tenga bien trabajada la columna izquierda y es importante a ver este justamente esto que vamos a ver acá a continuación ¿viste? a ver ¿cómo procesamos la columna izquierda? justamente es crear nuevas formas de pensar de ser de interactuar que resulten más efectivas pues justamente la paradoja es quién es uno auténticamente lo profundo de su corazón o sea yo estoy mostrando una cara de lo que no soy entonces si uno restina la conversación y tener un pensamiento lo más cercano a esa conversación entonces como vemos acá si no la imagen es como que está mostrando una cara el lado derecho pero la columna izquierda está demostrando todo lo contrario entonces justamente lo que se busca cuando uno trabaja bien la columna izquierda es tratar de hacer un matching y lo que uno está pensando esté en sintonía con lo que uno está diciendo no es fácil no es sencillo pero eso es lo que se busca con la columna izquierda entonces uno va a poder tener conversaciones más asertivas mejores conversaciones va a poder tener mejor su columna izquierda y va a poder tener mejores conversaciones públicas esto es un proceso es una herramienta que hay que trabajar mucho lleva mucho tiempo pero como todo son conductas aprendidas que uno puede aprender así como hay gente que digamos dice las cosas tal y cual las piensa y las dice sin digamos anestesia y después puede salirle muy bien la conversación o no o después pedir a mucha gente o no uno también puede procesar la columna izquierda y decir bueno esto que voy a decir si lo digo de esta manera puedo ofender a otra persona ¿cómo puedo decir lo mismo sin ofender a la otra persona? ¿cómo puedo tener una conversación asertiva? decir lo mismo expresar esta idea esto pensando de una manera que a la persona no le resulte ofensivo una conversación asertiva significa decirle cómo piensa sin ofender sin lastimar sin agredir sin irritar significa también de que muchas veces me parece esta una ventana sin ofender sin agredir pero una conversación asertiva no significa que uno esté de acuerdo con la otra persona que vaya a pregonar a la otra persona que sea condescendiente que sea una persona condescendiente decirle todo que sea la otra persona que sea una persona obsecuente también que diga todo lo que sea la otra persona o que digamos que sea todo lo contrario que una persona me diga blanco yo le diga negro y viceversa no eso no es una conversación asertiva uno puede decir lo que piensa lo que siente de la mejor manera sin ofender a la otra persona pero decirlo y sin ser agresivo ofensivo digamos peyorativo todo lo que se le pueda ocurrir en la conversación que pueda lastimar o oír a la otra persona podemos decir lo que piensa y digamos plantar su punto de vista y aunque terminemos la conversación y no estemos de acuerdo no se hayamos puesto de acuerdo pero uno lo dijo de una manera que no ofendió a la otra persona que no agredió de la mejor manera a veces puedes terminar la conversación es como hay alguien que dice no es un razonamiento yo puedo respetar lo que voy a decir pero no compartirlo no nos vamos a poner de acuerdo si has puesto tu punto de vista pero no lo comparto entonces eso es lo que también se busca al tener una conversación asertiva y por eso es importante trabajarla con el cliente sí ¿quién preguntó por allí? Yo, yo una pregunta Mariano sí, adelante si estamos hablando justo hablando de lo que estás diciendo que comentábamos que hacer con la columna izquierda si lo tenemos que aplicar todo esto como coaches entonces me gustaría preguntarte a ti si nuestra misión sería ser coach y ayudar a otras personas estamos diciendo que si no lo expreso puedo arruinarlo todo pero si lo expreso también entonces mi pregunta sería yo intuiría que como coach mi objetivo sería ayudar a la otra persona a canalizar todo de una mejor manera para poder ser una mejor persona el día de mañana entonces tanto cuanto estoy de acuerdo con que si no lo expreso lo puedo arruinar creo que yo le daría más valor a la parte de que si no lo expreso lo puedo arruinar porque es que la gran mayoría de las personas o sea por una manera o otra o por la sociedad o por lo que sea lo guardan lo lo tapan lo olvidan lo cubren y entonces creo que eso es mucho más daño hace mucho más daño que el sacarlo y expresarlo y dejarlo ir está bien lo que voy a tratar de responder todo lo que vamos a decir por un lado el coach recordemos que el asesor no concesa lo que vas a buscar en una conversación de coaching es a través de la encandadación ver cuál es la columna izquierda que tiene tu coaching qué cosas piensas siente valora qué juicios qué creencias hay y qué hacen que tenga la columna izquierda que tiene y cómo puede trabajar una conversación de coaching para que pueda trabajar esa columna izquierda y poder tener las mejores conversaciones posibles o mejorar las conversaciones que ya tiene en esta etapa en este taller es el coaching primero ustedes tienen que trabajar ustedes entender cuál es la columna izquierda porque también cuando uno tiene una conversación de coaching va uno con su columna izquierda y el coach con su columna izquierda entonces es importante también tener presente eso también entonces en esta etapa es trabajar ustedes la columna izquierda uno entenderla para poder trabajar y después poder trabajar con el coaching entonces uno también a veces al coaching no le puede decir lo que está pensando tal cual porque así no funciona una conversación de coaching uno busca con preguntas con negación entender qué le pasa al coaching que entiende al coaching lo que le está pasando y poder hacer un cambio de observador en este caso de segundo orden y trabajar y una de las cosas que uno tiene para hacer ese cambio de observador es trabajar la columna izquierda qué juicios tengo qué creencias qué valores entonces todo eso recordamos que se sustentan en cosas muy profundas nuestra cultura nuestra educación dónde vivimos nuestro idioma nuestra crianza todas las experiencias que hemos tenido buenas, malas, regulares todo eso forma también la forma que uno cree la forma que uno educado el que uno estudió o sea por eso es tan complejo todo esto y entenderlo y que esto me pasa a mí no le pasa a la otra persona hacerme cargo ponerme primera persona ponerme mejor en este taller lo que se busca que primero uno lo haga uno por eso es un taller de ser coaching y después si uno no lo puede trabajar uno difícilmente lo pueda trabajar con otra persona si yo no puedo manejar mi conjunto de izquierda cómo puedo ayudar a otra persona a manejarla de él si yo no puedo manejarla de él entonces eso es lo que se busca en esta etapa es muy importante eso bien vamos a seguir con la presentación bien entonces cómo procesamos la escuela de una izquierda justamente esto es lo que decía apropiarse hacer recargo esto es lo que me pasa a mí tener también dominio especificar la situación en qué dominio estoy teniendo esta situación con mi escuela de una izquierda una conversación difícil con alguien con quien va a hacer mi jefe mi esposa mi esposo mi hijo mi hija mi hermano mi mamá mi papá el vecino con quien sea qué expectativas uno va a tener también para tener esta conversación de la comunidad izquierda a qué me gustaría que pase esta conversación que me gustaría llevarme para qué la quiero tener el qué para qué situación mental que me gustaría que pase durante esta conversación y cuando uno tiene este tipo de conversaciones por eso hay que trabajar previo a la comunidad izquierda es crear las confirmaciones las observaciones todo lo que fundamente mi juicio de lo que yo voy a tener en esa conversación porque si no pueden ser conversaciones que estén infundadas que haya presupuesto presuposiciones inferencias que los juicios no sean válidos entonces cuando uno dice una cosa a la otra persona tiene que fundamentar con hechos lo que está diciendo entonces justamente eso es muy importante todo eso tenerlo presente para poder trabajarlo y llevarlo a la conversación que uno va a tener o si uno ya la tuvo analizarla exposa a ver si realmente como yo le dije a esta persona y le dimití un juicio era válido era inválido le mostré con hechos lo que está pasando lo que a mí me pasa y por último mis intereses como mencionamos el para qué para qué quiero tener la conversación fundamental eso es que me quiero llevar a la misma entonces el fiel para qué son fundamentales que uno los tenga presente todo el tiempo bueno ahora dejamos este espacio justamente para dudas preguntas y que todos ustedes están las emociones trabajando durante el taller que dudas que tú ustedes recibieron el como se llama el ejercicio para trabajar de la columna izquierda si ah ok bien perfecto bueno si no lo mostraba si igual lo pudieron trabajar buenísimo lo que los invito es que lo puedan usar esto saquen varias copias bueno si lo tienen en un archivo y trabajarlo y esto les sirva justamente para conversaciones que han tenido conversaciones que van a tener y también es una herramienta que les puede servir cuando ustedes cochen a alguien usar ese documento que recibieron ese papel y trabajarlo con este coche y si no lo tienen es muy sencillo agarran una hoja de papel le dividen una raya al medio y contarles bueno explicarles primero que es la columna izquierda y que el lado izquierda del lado de papel escriban en lo que realmente pensaron de esa situación lo más textual posible o si van a tener la conversación y del lado derecho este como se llama poder este explicar digamos trabajar y resignificar eso para tener una buena conversación entonces en una conversación de coche usted puede trabajar esto con el coche cuando va a tener una conversación hacer este ejercicio entonces escriba tal cual la conversación como la pensaría o como le sale en el momento y el lado derecho empieza y si trabajas con el coche podemos resignificar esa conversación para ser positivo asertivo que no sea ofensivo y también del lado izquierdo cuando uno escribe estos estos pensamientos estas ideas así crudo por llamarlo de una manera también que uno note las emociones que le surgen en ese momento en ese momento uno la puede trabajar uno decir bueno cuando yo dije esto ¿qué emoción me vino? enojo, ira, odio tristeza angustia alegría bueno uno también para tener registro porque después bueno uno tenga que trabajar del lado derecho poder resignificar esa emoción si yo tuve enojo bueno ¿cómo poder resignificar esa emoción en alegría en sosiego en calma en no enojarme entonces porque uno las conversaciones recordemos las podemos trabajar desde dos ámbitos desde la lingüística lo que vamos a decir pero también de la emoción si yo tengo una emoción de enojo y yo ahora no sé recibo una noticia y me produce enojo obviamente mi lingüística justamente va a ser totalmente detonada voy a estar enojado voy a vociferar me voy a enojar voy a gritar me voy a hablar con alguien porque algo me hizo enojar entonces entonces si uno en ese momento menciono escribió ese tipo de emoción bueno cómo puedo traducir este enojo alegría paz y eso también eso se te va a traducir en cómo digas las cosas y también si uno tiene siendo un poquito más en profundidad qué gestoridad tuvo en ese momento si yo me enojé cómo fue mi gestoridad no sé lo que en la mesa lo que en la mesa lo que en el ceño no sé miré una mirada amenazante a la otra persona no sé le miré la vista en ese momento aunque no me estaba viendo mi persona abajo de la mesa tenía el puño apretado porque era eso apretar el puño o tener que hacer algo que después me iba a arrepentir mucho peor bueno también eso el registro físico eso también nos va a ayudar para que uno pueda tener el mayor registro y bueno tratar después pasarlo a la columna derecha a la conversación pública cómo recibir lo que significa no es fácil pero es un ejercicio muy poderoso y nos va a ayudar mucho para ayudar mucho para poder empezar a resignificar este contacto por el momento de la conversación no podía tener registro de qué me hizo enojar a ver acá cuando me dijo esto entonces bueno si me responde esto contestarlo de otra manera acá justo esta persona hizo un gesto que la verdad que me molestó bueno se me dejó de mirar y justo yo le estaba contando algo importante y me empezó a leer el whatsapp del celular y yo me sentí como que no me estaba prestando atención y eso me hizo enojar un montón o sea me sentí como que a la persona no le interesaba lo que le estaba diciendo porque justamente estaba atendiendo otro asunto tal vez no sabés que en el whatsapp se le entró algo importante o no sé estaba chateando para arreglar para jugar el fin de semana o no se puede no sé estaba arreglando una cita con alguien ¿se entiende? pero tener esos registros para uno poder y también uno decir mira la verdad la conversación que estamos teniendo es importante te agradecería te agradezco que por favor cuando estemos hablando no mires el celular o por favor porque yo siento como cuando vos hablás cuando mirás el celular a cada rato que yo te hablo siento como que no me estás prestando atención y me siento como que realmente la conversación a vos no te interesa bueno eso también lo puede decir la conversación ¿se entiende? después una preguntita técnica en términos de registro como vos decías en la izquierda yo pongo lo crudo y en la derecha desde lo técnico yo registro la textualidad de la conversación cuando vos haces referencia a reescribirla también mencionas la columna derecha cuando nos le dan los textos que leímos nos ofrecían reescribirla abajo como una conversación nueva ¿me podés aclarar un poco eso desde la forma? el tema es a ver vos en la columna izquierda si ya tuviste la conversación en la columna izquierda vas a escribir lo que pensaste textual de ese momento de la conversación y vas a tratar de transcribir la conversación en la columna derecha como fue como vimos en el ejemplo del slide perfecto ahora entendí cuando ya la tuve claro cuando la vos la tuviste si la vas a tener podés simular una posible conversación que vos vayas a tener ahí es un poco más difícil porque no sabés que te va a contestar la otra parte pero más o menos podés inferir podés intuir que cómo va a ser la conversación más si ya tuviste una conversación con alguien y ya conoces al otro interlocutor si nunca tuviste una conversación con el otro interlocutor es un poco más difícil pero bueno uno tratar de simular o de emular la conversación lo más posible lo más cercano a eso tal vez te puede servir alguna otra conversación que hayas tenido con alguien parecida ¿se entiende el punto? si, si, perfecto gracias si no la tuviste justamente bueno acá en el ejercicio la parte de arriba la que tuviste la parte de abajo resignificar porque tenía que resignificar las dos cosas Mariano que se busca trabajar Mariano igualmente perdón si, alguien preguntó alguien levantó Rodrigo preguntó antes disculpame Julio perdón gracias Mariano perdón Rodrigo no, no, no Julio gracias Mariano yo a veces dicto charlas a parejas de esposos ¿sí? ajá y hay una hay una reclamación por así decirlo relativamente frecuente y es es que ella no me deja hablar cuando nos ponemos a hablar el discutir ella habla, 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 habla yo no puedo hablar o viceversa también ¿sí? ok o viceversa también puede ser una queja de ella sí ahí casi que en los términos que estamos que ahora casi que es una conversación entre una un diálogo interno y un diálogo público porque él solo piensa 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 no puede hablar y ella habla, habla, habla y no puede pensar o viceversa bueno uno también puede decir ¿cuál sería la técnica para poder tener un diálogo público? bueno a ver como vimos en el slide hacerse cargo de esto me pasa a mí bueno cuando vos hablas así a mí me pasa esto si vos hablas como un monólogo no sé yo me siento frustrado me siento grido me siento como que no hablas todo vos y es un monólogo y no es una conversación bueno manifestar sino la persona buscar las mejores palabras lo más asertivo sin resultar hiriente entonces ahí está el gran desafío buscar el lenguaje lo más asertivo en lenguaje indicativo en un lenguaje que no sea ni autoritario ni peyorativo ni como como le está pasando como se suele decir en nuestro país la gente pasándole factura a la otra parte entonces ahí está el desafío de decir mira cuando vos hablas así yo siento hablas vos en primera persona lo que a mí me pasa es que no me siento oído no me siento escuchado me siento avasallado vos decís todo lo que tenés que decir pero yo después me quedo sin espacio para hablar bueno eso también uno lo puede decir en ese tipo de conversación porque una persona habla habla y la otra persona y la otra persona se siente avasallada también uno lo que puede hacer si ya tiene cierta confianza con la otra persona es ponerle algunas pautas previas y iniciar la conversación de cómo quisiera tener la conversación o hacer aclarar un poco cómo quisiera tener la conversación y decirme ah me está mejor por favor hablar porque yo empiezo a hablar y vos me interrumpís bueno todo eso hay que también se habla en la conversación después hablamos de conversaciones no son conversaciones fáciles una conversación fácil sería yo hablo termino de hablar vos hablás y viceversa no es o sea si no no sería tan sencilla la cosa y cuando las conversaciones aparte se empiezan después a a poner digamos como que a levantar temperatura después ya entran emociones y es muy muy difícil dominar ese tipo de conversaciones y también recuerda lo que vimos en otras clases para que uno tiene la conversación porque muchas veces gente gente bueno tiene estos distingos participa de estos talleres o con una formación que ustedes están teniendo en coaching muchas veces en otra parte porque quiere tener la conversación para ganarla para ganar una discusión para sentar precedente para desautorizar a la otra persona para decir lo que pienso sin importar lo que la otra persona me haría en total yo ya lo dije listo me descargué hice mi monólogo dije lo que tenía que decir listo la otra persona problema de la otra persona a veces negociaciones es ganar en la negociación acá lo que se busca en este tipo de conversaciones es ganar ganar todo el tiempo porque a ver me tiro a la otra persona y me dijeron a mi que los dos ganemos en la conversación eso también gracias Mariano no por favor Julio querías preguntar o querías decir algo no 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 está bien en realidad con respecto a lo que decía Liris o Silvina justamente creo que a medio de lo que decíamos al principio que es justamente trabajar estos registros para luego poder tener un equilibrio entre las cosas que tengo que decir y las cosas que no tengo que decir y bueno y de esa manera medio es una práctica es una ejercitación no se consigue de la noche a la mañana uno va a tener después de esto va a tener mejores conversaciones peores conversaciones o mejores conversaciones las que uno pensaba el punto es cuando uno tiene estas conversaciones o las va a tener usar esta herramienta este ejercicio bueno todo lo que le llevo a ustedes o si no como les decía si no tenés si no encontraste el papel o no encontraste el archivo agarras una hoja la diriges a la mitad y empiezas a trabajarlo no es ni más ni menos lo que ustedes recibieron en el archivo de hoy entonces eso uno va a hacer el ejercicio si uno tiene esta conversación esto estuvo bien esto no estuvo bien y después como todo ejercicio uno hace la práctica hasta que uno digamos va pudiendo manejar de la mejor manera la columna izquierda entonces empezar a tener este ejercicio obviamente lleva un tiempo digamos una vez que uno sale con esto ya y mañana tiene las mejores conversaciones en el mundo pero si uno ya empieza a tener registro y ya uno empieza a verlo o a tener otro tipo de distinguos eso y también por eso también hablamos de escucha empática escucha activa también uno activarla en estas conversaciones y usted dice bueno ¿qué le está pasando a la otra persona? si me dice esto ¿qué es lo que está a la persona le pasando? ¿qué le está pasando en su columna izquierda? porque me dijo esto reaccionar de esta manera también ponerse un poco de otro lado de lo que le está pasando a la otra persona entonces eso también va a ayudar o tratar de entender qué le pasa a la otra persona por qué me responde de esta manera por qué contesta de esta manera obviamente no va a tener los distinguos que uno está teniendo en este caso salvo bueno que también haya estudiado coaching o algo relacionado pero entonces también tratar de entender y decir bueno a ver me responde esto ¿qué interesa? a lo mejor si hablo con mi jefe bueno está presionado como no llegamos al objetivo tiene que sentarse con el gerente o viene de una reunión difícil donde a lo mejor lo pusieron en el ultimato aunque si no vendemos a lo mejor se queda sin trabajo no sé antes discutió con otra persona o tuvo no sé se sentó con el sindicato y le dijeron que si no accedían se le paraba la planta y ahora yo me tengo que sentar con él o sea sin justificar pero tratar si uno entiende lo que le pasa al otro digamos que va también poder buscar tener una conversación lo más lo más acertiva y recordamos que ser acertivo no quiere decir que uno decirlo de una manera de la mejor manera aunque no esté de acuerdo con la otra persona y también plantear sus puntos de vista sus ideas sus objetivos lo que no le pasa no necesariamente tenés que estar de acuerdo con lo que no es una conversación de obsecuente o una política políticamente correcta donde decís todo que sí o decís al otro para endulzarle el oído al otro y quedar bien y quedar no sé estas conversaciones políticamente correctas no esa es una conversación donde se busque que haya justamente hacer actividad no te va a servir este tipo de conversación tal vez en el momento sí pero no te va a servir Mariano a veces es medio relativo por ejemplo en charlas familiares se termina a veces no querés llegar a discutir y contás hasta 10 en vez de expresarte porque termina siendo todo sabemos cómo después termina determinadas cosas en lo familiar y en lo laboral por ejemplo yo he tenido no sé productos propios que he desarrollado y a ver yo soy de Argentina iba a Sodimac o a Carrefour o a un montón de lugares a presentar mi producto y hay mucha lo que se dice la cometa la corrupción y a veces yo iba 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 hasta en un momento claro voy a hablar así mal y pronto me calenté porque digo no dejan jugar o sea no dejan entrar a jugar a la cancha a los nuevos que empiezan a hacer publicidad y a una nueva marca y ahí es como que decís bueno pero siempre es la comisión siempre la la cometa y bueno eso a veces genera cierta bronca porque uno viene juntando ¿cómo lo evaluás eso? eso es bueno la pregunta sería ¿qué podés hacer diferente de lo que hiciste en la próxima conversación? buscar también con este ejercicio que estamos viendo cómo poder plantear esa conversación de la forma más asertiva primero como vimos en el ejercicio plantearlo bueno de tu volumen izquierdo tal como te salga obviamente si le decís esto a tu posible proveedor o tu posible cliente obviamente seguramente a lo mejor no te va a aceptar como proveedor o va a ser tu última conversación que tengas pero bueno buscar la forma de decirlo de una manera lo más asertiva ahí está el desafío no es fácil no es fácil no uno se lo puede o uno dice ¿qué pasa si yo se lo digo así? como vos lo dijiste recién bueno ¿cuáles son las pros y los contras? ¿cómo lo puedo decir de una manera diferente? a ver entiendo que no estoy teniendo no estoy diciendo teniendo en cuenta que ustedes están digamos dándole primacía a otros proveedores desde mí de mi persona yo entiendo que soy un proveedor nuevo pero a ver estoy trayendo un producto competitivo bueno vos verás como encaminás la conversación pero también hacerte hacer la misión de lo que te está pasando a vos hablar en primera persona no victimizar victimizar es ponerle un rol de protagonista y plantearlo y después bueno la otra parte a lo mejor te dice bueno acá nosotros nos manejamos de esta manera y después verás posiciones de valores y éticas que haces al respecto pero uno volvemos al mismo punto una conversación asertiva es decir lo que uno piensa sin ofender sin lastimar sin herir sin agredir de la manera más asertiva después la conversación puede salir mejor peor igual pero si uno a lo mejor la dice tal como la piensa seguramente no va a lograr los resultados extraños y también si uno no dice lo que piensa lo que vimos uno traga sapos y después vomita dragones cuando salís de la conversación de la cosa enojadísimo y después terminás no sé con no sé gastritis o algún otro problema físico porque te tragaste todo eso y no lo pudiste decir y ese es el gran desafío lo bueno yo creo que es difícil lo de esa persona y no cuando vas en el auto justo se te cruzó un auto y te la agarraste con ese tipo que es lo que pasa generalmente porque estás vomitando dragones o llegás y te lo agarrás con tu esposa tu hijo con el vecino porque no tiene nada que ver entonces uno tiene que hablar las quejas las tiene que tener con la persona con la que tiene la conversación no con terceros sino son quejas improductivas yo me quejo con mi esposa mi hijo me pongo delante del espejo y empiezo a despotricar hacer mucha catarsis pero no sirve entonces uno tiene que hablar con quien corresponde por eso hay que trabajar resignificar esa conversación uno lo dice dijo lo que tenía que decir de la mejor manera y después bueno hay que ver cómo se puede la conversación capaz que te acepta como proveedor o capaz que no te vuelven a llamar nunca más pero bueno lo dijiste a quien tenía que decirlo de la mejor manera y después te llevarás el aprendizaje a decir bueno qué mejoraría para la próxima conversación acá no lo dije tan bien acá bueno y bueno esto es un aprendizaje continuo no hay no es me gustaría hacer un humilde no importa si puedo sí cómo no hola dame cómo te va qué tal cómo andás hola cómo estás bueno mira yo lo que vos decís me ha pasado y yo hice un curso para eso que nunca pensé que uno podía decir estas cosas o sea cuando vos vas a ver a un cliente como el que vos decís que es grande vos le tenés que decir que esto no no es inventado por mí es inventado por otra persona y me dio muchísimo resultado donde yo voy a ver una empresa y le digo como gerente de la empresa le digo que mi ejecutivo de cuenta no ha llegado a venderles a ellos y le vendemos a muchísimos grandes le decimos nosotros queremos que el ejecutivo de cuentas seguramente falló contigo nosotros queremos que el ejecutivo de cuentas de 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 mi empresa tenga afinidad contigo vos no tenés ningún pariente amigo alguien que esté sin trabajo porque nos gustaría que esa persona fuera el ejecutivo de cuenta de tu cuenta si esa persona es corrupta va a poner un actor si no es corrupta va a darle trabajo a un amigo y a lo último de todo le decís que vos le das el 10% al ejecutivo de cuenta y en ese 10% si él no quiere darle trabajo a nadie no quiere ayudar a nadie o no pone un actor se lo descontás del precio que tiene me dio un éxito terrible porque en esa conversación yo como que le estuviera dando trabajo a alguien amigo de él ¿entendés? él pone un actor o pone una persona que lo consideró o te pide el descuento te quería desaporte porque cuando dio el curso muchas gracias bueno eso de conversaciones asertivas decir lo mismo de una manera diferente para lograr resultados recuerden lo que decía no puedo es una locura lograr resultados diferentes haciendo siempre lo mismo entonces a veces por eso se busca resignificar la columna izquierda de estas conversaciones para a veces decir lo mismo o sea expresar de otra manera para lograr resultados que a lo mejor diciéndolo de esa manera no me estaban dando los resultados bien bueno hemos pasado unos minutitos pero realmente les agradezco mucho que hayan participado del taller les agradezco muchísimo sus aportes espero que el taller les haya sido de utilidad que puedan implementar esta herramienta recuerden primero para ustedes el taller es el coaching y después cuando ustedes quieran hacer conversaciones de coaching puedan llevarla y trabajarla con las personas gracias 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 gracias